Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que una suscriptora de Nano, le comienza a preguntar por Nayeli, y no le bastó que hasta le mencionó muchas cosas, mira todo lo que le dijo, Nano nos cuenta que viajará en diciembre a México, será que ahí se verá con su esposa, veamos. Salta, allí en los videos, esperamos que vuelvas, sinceramente Dios, ¿por qué te saliste? Oh no, por nada, ahora podrán andar jodiendo a usted, ah, el divorcio de la Nayeli, jajaja, era la separación con ella, no con el grupo, jajaja, nada que ver usted. Bueno Nano, es un gusto haberte saludado. Dele, mi hermano, estamos, gracias por estar arriba. Ya sé, los desde Nicaragua. Gracias, gracias, oiga. Ok, hasta pronto. Gracias, oiga. Vas a ir al cumple de la Nayeli. Oh, no creo. Oyuki. ¿Por qué no te han invitado? Todos nosotros aquí andamos trabajando, dice Oyuki. Saludito, Oyuki. Qué bueno. ¿Ah? Oí en los comentarios, eran los papeles que querías, dicen. Ja, ja. Si quisiera los papeles. Por lo menos ya los tenés y son felices. ¿Cuándo viene a Quintana Roo, México, dice? O sea, al rato. Bueno, para noviembre, quiero ver. Bueno, sí, gente, no. Para diciembre, o sea, diciembre 24 y 31, lo voy a pasar en México. Sí, voy a irme para México. Está bueno que vayas a disfrutar. Allá vas a ir a pasar la luna de miel por segunda vez. No, ya vas a pasar la Navidad. Para México voy a pasar la Navidad. Cuando vienes a Santa Rosa, a Santa Rosa, dice, bro. La otra semana voy a ir a San Miguel, bro. La otra semana voy para Santa Rosa, Lima, San Miguel. Y ya voy a ver qué lugares más pesitos hay. Saludos, brother, dice Darwin. Darwin de la Potranca. Este Darwin, qué onda, quiero ver. Este es un compas, creo. Ah, sí, Darwin. Saludito, Darwin. Va, pues, no, fue un gusto saludarte. Gracias, mi Sara, bendiciones. Gracias por pasarse por aquí, oigan. Vaya, pues, te extrañamos. Gracias, gracias. Dale, pues, ya estuvo. Y entonces, yo no entiendo. Espérenme, lo voy a poner una canción. De los moneros poderosos. Estos son los de Meraldas, bro. O sea, no sirve. Miren, gente, yo, sinceramente, vaya. Yo no sé, sinceramente, ustedes, por qué me dicen tanto a la Mayel y todo. O sea, vendrías a la unión. Sí, Josué, voy a ir a la unión. Voy a ir a toda esa madre, a todos esos lados de ahí. Juega Free Fryer. Free. Juega Free, nano. Sí, claro que sí juego Free. Sí juego Free, ¿ok? Sí juego Free. Uy, Daniela, Daniela quiere que le invite. Vamos a invitarlo, es una mujer. Nano, nano, hacerme un saludo. Ey, gracias, friend. Hola, Daniela. Danielita. Vamos. ¿Qué pasó? Hola. Hola, hola. ¿Cómo andas? Aquí estamos, aquí estamos en culado. Lili, somos tu fans. Ah, el pinche internet, que está malo el mío. ¿Qué pasó con la Nayeli? Por ahí está usted. ¿Será que mi internet es el malo? Gente, dígame si mi internet es el malo o el de ella. ¿Qué pasó con la Nayeli? Ah, pues ahí está. Déjala vendida en paz, José. El tuyo, ese que se ve. Mejor que te vayas a vendrán. Déjala vendida en paz, muchos la sacan a los pobres. El de ella, dice. Está mal, el de ella. Sí, está mal. Es que me moví. Ah, no se muevan, no se claren. Ella será tu pasado, dice. Corta. Y tu presente. Soy la coca, vamos conectando la coca. Soy la coca. Pura coca. Nada más dije a Nayeli y todos. Hola, Nano. Hola, hola, soy, hola. Ah, no, soy la loca, ¿eh? Con todo. Con mapedo, aquí a pedo. Bien, Nano. ¿Cómo estás, mi loca? Aquí estoy bien loca ahorita. Uy, a mí me encanta. Dicen que es un loca. ¿Qué? ¿Las amasa o qué? No, 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 no. Es que lo que pasa es que yo soy loco. Yo también soy loco. No se preocupe. Todos somos locos. O estamos locos. Dele, está bien, guanaco. A la escribo después, bro. A la escribo después. Vamos a dar aquí un rato jodiendo. Eh, gracias, ahí lo que están mandando, regalitos. Nunca pensé que Nano me subiera, te digo. Bien, hombre. ¿Por qué no lo hago subir, pues? No. No, siempre. Porque yo siempre lo sigo en Facebook. Ah, a su ex. Nano, no, no, no. No he subido videos. Mañana le voy a subir un video a YouTube, gente. Y nos va a sacar. Lo va a tirar. No, mañana le subo un video a YouTube. A la gente le estoy diciendo. Es que la, es que como subo videos a YouTube. Y la gente me dice de que por qué no le subo. No, no. Sí, no. Y decimos de la Naygul. Hola, la. No. ¿Hola, Nalo? Hola, hola. Vénganse todos los que están y los invito a todos a Pupuza. No creía usted. Hola. Nadie usted. Están malos. Están malos lo creemos. Soy una buena persona. ¿Cómo? No, la cosa es que tengo un montón y yo... Nadie usted, tranquilo. Nadie voy a hacer batalla. Le voy a enseñar a mi esposa. No va a creer que aquí tengo aquí. Enseñame los pelos, amor. Cuidado. Espérate, Vicky. ¿Pero qué es eso? ¡Nano! ¿Y cuándo te vas a venir? No, hombre. No, hombre. No, hombre. ¿Y aquí que me vaya yo para dónde usted? ¿Qué onda, Nano? Solo que se lo roben, dice. Para acá, por otro lado. No, hombre. No, ya se lo robaron. No, hombre. Ya se lo robaron, ¿verdad, Nano? Ya estuvo. Ya se lo robaron. ¡Nano! Ya no es cazador. Diga, diga, Marlon. La Mayeli. ¡Por Dios! Otra, madre. Solo la Mayeli, ve. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita todo el que la mencione es su club, Papá! se pone rojita porque la que todavía va y santi usted anda por ahí pasan ti y sabe que es un carrito pero a ti sube parrío bien gracias a dios se oyen todos trabajos todos el internet para que trabajas para que trabajas para que trabajas de santi manuel hola manuel es que el amor el amor de papeles de un vídeo se va a tener voz así un amor de papeles Dios patria gastronomía él está caliente hay algo te voy a poner Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta